Deshojada la noche, esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cero. La hora de lío, que raro de sentido, bruncaba un camino de lino cerró. Deshojaba noches cuando me esperaban por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un par de huevos. Cuántas cosas que se fueron, que regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Solo vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría mi rancho, su amor. Solo vi florecer, pero un día, antiga la muestra que me da su amor. Flor de lío, su amor, que al que el campo está en flor amada, me falta su amor. Hay una transición por donde el recuerdo vuelve a ser la herencia. Flor de lío, su amor, que alumbra las huesas de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba, como yo la espero, llena de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega el pueblo. Flor de ausencia, siento el recuerdo. Me persigue siempre, pobra siempre, noche de mis corazones. Solo vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría mi rancho, su amor. Solo vi florecer, pero un día, antiga la muestra que me da su amor. Flor de lío, su amor, que al que el campo está en flor amada, me falta su amor. Flor de lío, su amor, que al que el campo está en flor. Flor de lío, su amor, que al que el campo está en flor. Flor de lío, su amor, que al que el campo está en flor.